Hola que tal mis amigos de Bonsai Farallones, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En el día de hoy vamos a realizar un trasplante de un acodo de Caliandra Pitieri que es esta misma especie. Este ya ustedes lo conocen, ya tengo videos en el canal en el que le hice trasplante. Es un árbol que tengo desde semilla, aquí atrás está el padre de este arbolito. Y hoy vamos a realizar, voy a empezar a retirar algunos acodos aéreos que tengo en esta especie de carbonero como lo conocemos aquí en Colombia. Así que, bueno, les quería compartir este árbol porque ya empezó, como pueden observar, a dar sus primeras floraciones. Así que bueno, quería que ustedes miraran que tal estaba hasta el momento. Así lo pueden mejor ver, lo pueden ver mucho mejor. Aquí está la florcita, ya ha perdido varias flores, pero en su estado general está muy bonito. Ya tengo que empezar a quitarle algunos brotecitos que tiene por aquí. Así que bueno, eso ya se queda para más adelante. Así que amigos, con estas imágenes empezamos el video de trasplantes de acodos aéreos en Caliandra Pitieri. Bienvenidos. Este es el primer acodo que vamos a retirar. Como pueden observar, es un carbonero que está muy cerca a la casa. Entonces, pues obviamente no lo podemos dejar que crezca mucho más. Aquí en esta parte tenemos tubería, alguno de aguas residuales y también tenemos tubería eléctrica, aunque no se alcanzan a ver ahí. Entonces, obviamente este árbol no lo vamos a poder dejar aquí. Y yo voy a tratar de recuperar la mayor cantidad de ramas que se pueda. Estos son arbolitos que ya van a tener un grosor bastante aceptable. Así que vamos a trabajarlos como futuros bonsai. Bueno, entonces vamos a empezar a quitarle ramas que tiene de más. Vamos a dejar un poquito de brotes nuevos en toda su ramificación. En este momento no, digamos que no hay alguna selección de ramas que vayan de acuerdo al futuro diseño. Solamente me voy a enfocar en lo que sería recuperar el árbol. Así que bueno, vamos a cortar. Aquí pueden observar que tiene ramificación bastante, bastante larga. Así que bueno, vamos a cortar. Aquí vamos a cortar. Y listo, vamos a cortar. Listo, vamos a empezar a cortar. Siento mucho si el ángulo de la cámara no se alcanza... No es el mejor, no se tiene una buena toma, pero me queda más fácil donde la tengo en este momento. Es un poco complicado esto de estar trabajando y estar grabando a la vez en campo, porque aquí no estoy... No es lo mismo hacer un trasplante en la mesa de trabajo que venir a hacerlo al campo, pero... Ahí trato de compartirles el trabajo de la mejor forma posible. Aquí podemos observar las primeras raíces. Es decir que el acodo es un éxito total. Estos acodos están pasados un poquito de tiempo. Tienen entre aproximadamente de 5 a 6 meses, no recuerdo muy bien la fecha. Se debieron hacer antes, pero bueno, por falta de tiempo no los he podido retirar. De todas maneras, en esta especie en caliandra es muy bueno dejarlo siempre que tengan mucha fuerza. Porque la raíz de la caliandra es bastante delicada, entonces es mejor que alcance a tener un grosor bueno. Aunque aquí me estoy dando cuenta que ha engrosado mucho más de lo necesario. Voy a tratar de hacer el trabajo lo más rápido posible porque acabo de salir el sol y eso no es muy bueno en el momento de retirar un acodo. Así que acabo de salir del tiempo. Cuando llegando a seguir, me he intentado hacer el trabajo lo más rápido que qu sí. Ahora que las cuesta al cerdo es el trabajo lo más rápido que salcussions es muy bueno. Pero no lleva algo que se centra... Que no se centra el trabajo lo más rápido que quede la falta de llegar a alguien a hacer, esto no llame la velocidad. En esta especie cuando he cortada y llame la velocidad y es en la velocidad. Selector se centra el marcado y en el cuerpo. En esta especie que me lleva mirando la velocidad y alaño también, Que yo no se centra, por sea que quie este me quies. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Listo amigos, vamos a terminar con la última parte del trasplante del carbonero. Aquí tengo algunas opciones de macetas que posiblemente vaya a usar. Por ejemplo, tengo esta que era la que tenía el ficus sobre roca, hijo del samurái. Tengo también esta que posiblemente le vaya muy bien a ese árbol. Vamos a ver, ahora lo vemos. Y tengo esta que es la maceta que labore en el canal que ustedes ya pueden observar. Los videos de la elaboración de este tipo de macetas. Así que vamos a ver. Les comento también que este es el primer trasplante que voy a realizar en esta mesa de trabajo que realicé. Bueno, todavía la estoy terminando. Una mesa que tenía por ahí sin ningún uso. Así que la reciclé, le realicé este estilo de rejilla para hacer trasplantes. Esta parte la voy a dejar en madera. Esta madera es una madera que ya se usó, que está bastante buena. Así que todavía falta pintarla y ponerla bien bonita. Pero me hacía falta una buena mesa de trabajo. Así que ya la estoy terminando también. Y hoy la voy a usar porque me parece muy funcional. Entonces, por aquí tenemos entonces el árbol. Vamos a mirar las posibilidades. Como pueden observar, tiene muy buena raíz. Solamente haría falta... Bueno, ahorita la... Trato de peinarla un poquito. Salió con bastante raíz, que era lo importante. Entonces, voy a tomar la decisión de qué maceta voy a utilizar. Bueno, para este caso, esta le quedaría bien. Aunque es bastante pequeña porque es un tronco bastante grueso. Esta le iría muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, entonces vamos descartando. Vamos descartando esta. Y la otra opción sería esta. Y la otra opción sería esta. Las dos me gustan. Las dos me gustan. Bueno, esta es bastante pequeña. Creo que tiene más espacio aquí. Esta es un poquito más profunda. Que le vendría bien. Le vendría bien. Así que bueno, vamos a... A ver, con cuál la dejamos. Vamos a dejarla con esta maceta. Vamos a dejarla con la maceta elaborada en el canal. Vamos a colocarle las rejillas. Por aquí tengo una. Y se me acaba de perder la otra. Bueno, creo que esto no lo voy a utilizar. Aquí está. Vamos a colocarle las dos rejillas. Rápidamente. Rápidamente. Rápida. Rápidamente. Para quienes me estaban preguntando por macetas y yo elaboro estas macetas para venderlas. La idea es que sí las voy a elaborar Pero por estos días me queda un poco difícil por cuestión de tiempo Así que por ahora no las voy a poder realizar para la venta De todas maneras ahí por eso les quise compartir los videos De cómo las elaboro Para que ustedes puedan realizar sus propias macetas Sería lo ideal Bueno Vamos a colocar Voy a colocar unos anclajes con este alambre de aluminio Un alambre bastante grande Porque quiero que quede muy firme Muy pero muy firme Entonces Vamos a colocarle Vamos a ver Si va aquí Me dejaría No sé No sé No sé No sé No sé Cuando trabajemos con estos alambres que son bastante duros, es recomendable doblarle las puntas para evitar algún accidente con los ojos. Bueno, tenemos uno. ¡Gracias! Listo, tenemos listos los anclajes. Vamos a colocar una capa de sustrato para quienes se preguntan por el sustrato. En el canal ya tengo el video sobre qué sustrato uso. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vamos. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay necesidad de hacerles mucho trabajo. Y vamos a completar con el sustrato. Estos trabajos lo ideal es hacerlo lo más rápido posible. Aunque tratándose de un árbol tan grande, obviamente es bastante el trabajo que debemos realizar. Bueno, en este momento no me voy a preocupar por el diseño, por selección de ramas ni nada por el estilo. Lo único que me interesa en este momento es recuperar el árbol que logre enraizar muy bien. Como tengo varias personas que están interesadas en esta especie, Caliandrapitieri o carbonero común, estos árboles saldrán a la venta más adelante. De este tamaño, este es el de los acodos que tengo para retirar, este es el más grueso. Así que ya con algo de diseño, cuando esté muy bien, muy fuerte, que ya se pueda mover a donde la persona que lo compre. Este árbol ronda los 400 mil pesos aproximadamente porque es un trabajo bastante arduo, bastante largo, pero vale la pena. Así que si a alguien le interesa ese precio y desea separar un árbol de estos, lo puede hacer. Como siempre, aquí en la base del tronco me gusta que quede bastante cubierto. Dejarle una montañita ahí y con el riego y con el tiempo se lo voy retirando. Es como para que el árbol esté un poquito más abrigado. Esta mesa me... la idea de este tipo de mesa de trabajo me gusta mucho, me va a servir demasiado. Bueno, por último, como esta especie, la hoja es bastante delicada, entonces lo vamos a defoliar totalmente. Finalmente, le vamos a quitar el total de las hojas. Y listo amigos, con este trabajo. Dejamos el arbolito por el día de hoy. Así que bueno, con estas imágenes los dejo. Espero les haya gustado este proyecto, este trabajo. Llevo aproximadamente de 5 a 6 meses que realicé este acodo, así que en aproximadamente otros 5 meses, este árbol ya lo vamos a tener muy cubierto de follaje y ya lo vamos a convertir, ya vamos a empezar a seleccionar ramas para su futuro diseño. Así que vamos a dejarlo que se recupere. Lo voy a dejar en una zona donde esté cubierto del sol directo y de corrientes fuertes de aire. Y en muy poco tiempo veremos que el arbolito va a empezar a tirar para adelante. Así que amigos, espero les haya gustado este trabajo. Con estas imágenes los dejo. Nos vemos en el próximo video. Y en el próximo video ya vamos a tener la mesa de trabajo terminada. Voy a pintar la parte de la madera que me hace falta. Y vamos a quedar listos para empezar a hacer trasplantes en cantidad. Gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.